Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19.02, arranca con Mati Rodríguez en Controles de Misión. ¿Cómo le va, Mati? ¿Anda bien? Y Carolina de Cuadro en la puesta a punto, en la producción de este programa. Un programa especial porque comienza de esta forma. Navegación. En las mansas corrientes de tus manos y en tus manos que son tormenta. En la nave divagante de tus ojos que tienen rumbo seguro. En la redondez de tu vientre como una esfera perpetuamente inacabada. En la morosidad de tus palabras, veloces como fieras fugitivas. En la suavidad de tu piel, ardiendo en ciudades incendiadas, en el lunar único de tu brazo, anclé la nave. Navegaríamos si el tiempo hubiera sido favorable. Amigos, esta era Cristina Peri Rossi y estaba leyéndonos un poema que se llama Navegación y que, bueno, está disponible en YouTube, en el Archivo Audiovisual de Poetas de la Organización de Escritores de Cataluña. ¿Por qué estamos escuchando a Cristina Peri Rossi en el comienzo de La Máquina de Pensar? Porque el martes 20 de agosto se va a realizar un homenaje, una celebración de su narrativa, de su literatura, de su poesía. El encuentro se va a llamar 56 años viviendo con Cristina Peri Rossi. Y esto va a ocurrir el martes 20 de agosto en la Biblioteca Nacional. Para ello vamos a darle la bienvenida a miembros, a integrantes de la comisión organizadora, entre ellos Emanuel Andriulis. ¿Cómo andás, Emanuel? ¿Andas bien? Hola, gracias por la invitación. Vanessa Arta Sánchez es la otra. ¿Cómo andás, Vanessa? Todo bien, afortunadamente. Y Néstor Sanguinetti. ¿Cómo lo va, Néstor? ¿Andas bien? Buenas noches. Todo lindo. Gracias por la invitación. Bueno, la comisión está, entre otros, esto está organizado, según lo que tenía yo, por el Equipo de Teoría Literaria de la Diversidad, Departamento de Teoría y Metodología Literaria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UDELAR. Así es. Y la Asociación de Profesores de Literatura. Ah, de APLU. APLU, claro. Así es. Es una coorganización. Y, Néstor, vos fuiste el que me contactaste y que me anticipaste esto, porque esto lleva una organización bastante, ¿no? Desde hace varios meses que están organizándolo, ¿no? Así es, sí. Hace varios meses que venimos pensando esta idea, que se le ocurrió a Claudia Pérez, ¿sí? Es el alma mater, digamos, de este encuentro. Mirá. Invitó a la Asociación de Profesores a que se sumara a la coorganización de esta celebración de la obra de Cristina. Cristina Pérez Rossi es una escritora uruguaya que marchó al exilio en la década de 70 y que tuvo una carrera literaria muy importante, una inserción literaria en, digamos, lo que es la literatura española. Algo muy difícil, no era fácil y ella lo logró, digamos. Y, en parte, quizás eso explique, digo, ahora podemos comentarlo, el hecho de que ella no regresó, no regresó, no volvió a vivir a Uruguay, sino que continúa, obviamente, en contacto con Uruguay, tiene su familia aquí, en fin, todo, pero allá como que es una voz muy importante. Para que se hagan una idea, digamos, y todas las comparaciones son odiosas, pero Mario Benedetti era un uruguayo, un escritor uruguayo importante en España y Cristina Pérez Rossi era una de las otras escritoras uruguayas, digamos, referentes uruguayas dentro de la literatura que se leía allá en España y sobre todo a nivel de prensa, ¿no? O sea, escribir en el diario El País de Madrid no es para todos, en fin, y de alguna forma tenía ese perfil, aunque ella siempre la ponían como hispano-uruguaya. Eso último que decís de la importancia de la publicación de ella en la prensa, creo que fue fundamental para su inserción en el medio español. Ella cuando se fue de acá ya tenía algunos libros publicados, algunos premios ganados, y rápidamente se insertó en la prensa desde Barcelona y me parece que fue una buena vidriera, digamos, para llegar al gran público, que después la conoció mejor en su obra literaria. Claro, pero aparte, digamos, también tuvo como una gran actividad, digamos, en lecturas, participando en concursos, me refiero a, digamos, en inserción, y no, cuando digo España capaz que estoy, digamos, hay que pensar que España tiene sus particularidades, ¿no? Ella se insertó mucho en Barcelona, en el mundo catalán, que, entre otras cosas, es una de las partes de España con mayor desarrollo cultural, ¿no? O sea, está volcada a Europa. Al extremo de que, corrijan menos, ¿no? No sé si, que ella habla catalán o escribe catalán. Bueno, no, en realidad no, entiende catalán, pero se ha, por ejemplo, estuvo vinculado a un programa de radio, ¿sí? Y en un momento fue obligatorio que se hablara catalán, Radio Cataluña. Y eso obligó a que se fuera retirada, digamos, del programa, invitada a retirarse del programa por no hablar catalán. Ah, mirá. Sí. Mirá, no sé por qué yo tenía esa idea. O quizás de haberla visto en algún lado donde la entrevistaban en catalán y ella contestaba en castellano. Eso sí, ha sucedido en la televisión, incluso también en YouTube, hay programas donde se la puede ver así. Y otra cosa que decías con respecto a la administración en Barcelona, ella trabajó también en Lumen, ¿no? Entonces, conocí a la literatura de Lumen, claro, claro. Eso también permitió. Muy importante. Y aparte de un detalle, en esto que vos me pasaste, que esto está en YouTube, este poema que estuvimos escuchando, Navegación, está hecho dentro de la Asociación de Escritores Catalanes, ¿no? Es una asociación que está subiendo registros de escritores, lecturas, y la incluye a ella. Entonces, todo eso implica que ella no es una extranjera, no es una uruguaya en Cataluña, ¿no? O sí, no sé, eso es discutible, porque últimamente con toda esta cuestión separatista, ¿no? Y ese reaflodecimiento y la defensa del catalán, creo que lamentablemente es una extranjera allá y acá también, creo que al haberse ido hace tantos años, no sé si ya no se siente extranjera en todas partes. Sí, bueno, yo me acuerdo de haberla entrevistado y una cosa que me llamó la atención, pero eso fue hace muchos años, ¿no? Que la entrevisté, era que ella nos comunicó, bueno, a ver si, cómo hago para avisarle a, en ese caso era, no sé si hermana o madre, incluso me dijo dónde vivían, en el reducto, o no sé qué, ¿no? O sea, que ella estaba en contacto con su familia. Sí, sí, sigue teniendo familia aquí, eso sí. Bueno, y ustedes, como comité organizador, van a, en qué va a consistir la jornada, por ejemplo. Ustedes, cada uno va a presentar una ponencia, porque son ponencias, ¿no? O son mesas también, ¿no? Sí, en realidad está organizado de una manera un poco ecléctica. Hicimos una primera convocatoria para, bueno, todos aquellos que quisieran presentar, se propusieron ejes, pero fue una convocatoria abierta. Y entonces, además de tener, este, ponencias más de corte académico, también lo que buscamos es que fuera realmente un encuentro. Que fuera un encuentro, no solo con lo que uno puede pensar a partir de, de la obra de Cristina Peri Rossi, sino también que fuera un encuentro con la obra de Peri Rossi. Entonces, la actividad, digamos, la jornada va a ser todo el día, prácticamente, desde las 9 y 15 hasta las 20 horas. Al mediodía va a haber una mesa particular, que es una mesa que va a estar conformada, en realidad, por poetas. Ah, performáticas. Claro, que van a estar leyendo textos, algunos más con una lectura quizás un poco más tradicional, y otros más una lectura performática de la obra. Y, al cierre, va a haber una mesa de escritoras, que van a comentar un poco sobre la influencia que ha tenido la escritura de Peri Rossi sobre ellas. Y antes y después de esas dos mesas bien particulares, son las más tradicionales, que no sé capaz, Emanuel, si querés nombrar las mesas. Sí. Bueno, al principio, hay unas palabras de inicio, a cargo de la presidenta de APLU, Silvia Viroga. Después, va a contar también la presencia de Mariana Perkovich, y la coordinadora de este encuentro, que es la doctora Claudia Pérez. Después, la primera... Perdón, van a escuchar un audio de Cristina Pérez Rossi, que es hecho para la ocasión. Para la ocasión. Incluso contamos con un poema inédito que nos mandó, y tenemos la lectura, además, de ese poema, que enriquece bastante el encuentro también. Está bueno, sí, sí. Bueno, la primera mesa se llama La polisemia del compromiso, la segunda para incestos, después, bueno, hay una pausa, después viene esa mesa de lecturas y performance. Sí, performance, sí. Después, variaciones sobre el ser deseante. Esas son ponencias, ponencias, digamos. No, mesas donde, bueno, hay ponencias. Ah, perdón. Son como los ejes de las mesas. Perfecto. Entonces, la gente ahí va a hablar, no necesariamente son ponencias escritas. ¿O sí? No, sí, sí son ponencias escritas, digamos, pero están agrupadas temáticamente. Claro, claro. Esa es la modera de Manuel Andrés, ¿no? Sí. La modera de vos. Esta. Y después, construcción de lo femenino y construcción de lo diverso. Es importante cómo nosotros entendemos la obra de Cristina también en su, bueno, en su comprensión sobre la diversidad, y también de su compromiso político. Después hay una pausa también y seguimos con la mesa sobre interdiscursividades disciplinarias, filosofía y psicoanálisis, porque, bueno, entendemos que la obra de Cristina Peri Rossi también abarca otro tipo de disciplinas. Después, la mesa sobre el compromiso de escritura, que es el periodismo, como había señalado Néstor. Otra pausa más. Y después, la última mesa de cierre, que es esta mesa de escritoras en diálogo. Que eso me llamó, es muy llamativo, lo de Vanessa lo marcó, y yo, para mí, también me llamó la atención que en estos momentos que alguien pueda convocar a escritores que se sientan afines o que sientan una influencia, en fin, porque parece que nadie quiere tener influencia en nadie en estos momentos, básicamente. Y, o sea, que es como reconocer, ¿no? Exponerse a decir que, bueno, que la obra fue más allá de una lectura, ¿no? Sí, y lo que es interesante, digo, nosotros que obviamente cuando hicimos la convocatoria tuvimos acceso a la propuesta, ¿no? De que iba a presentar cada ponente. En el caso de las escritoras, es que no queda, digamos, que a veces puede suceder, y no es que esté mal, digamos, pero que a veces puede quedar el anecdótico de, bueno, a mí me influenció porque la leí en tal época de mi vida y me marcó por esto, lo otro. Sino que realmente hay una reflexión de parte de las escritoras en poder señalar en qué aspectos, si son temáticos, si son más bien formales. Porque además, una cosa que también tratamos de, en la medida de lo posible, porque es inabarcable la cantidad de cosas que ha escrito. No, y Cristina Pérez es un abanico muy amplio. Por ejemplo, de este encuentro yo podría decir que es espectacular, pero que faltaría la pata española, por ejemplo, ¿no? Claro, pero... Igual abarcamos bastante, abarcamos de los primeros libros hasta los últimos, lo más reciente. Me refiero a que se podría haber hecho binacional, por ejemplo, me refiero a internacional, o sea, que la mitad de las mesas fueran, digamos, y se podría hacer un encuentro de Peri Rossi sobre eso. Bueno, tenemos... Una de las ponentes viene de Argentina, en realidad. ¿Quién es? Gabriel Amarrón. Gabriel Amarrón. Pero bueno, lo que queríamos señalar es esto de que, bueno, es inabarcable, es justamente que lo que tratamos no es solamente de que aparezca la narrativa, que aparezca la lírica, sino que también aparece la obra periodística, que bueno, eso justamente lo va a abordar Néstor. Pero bueno, todo eso es lo que da y podríamos pensar, creo que no concretamente a alguien que se dedique específicamente, pero alguna mención también hasta a su obra ensayística, puede haber. Entonces, realmente es muy amplia la obra. Son muchos años, estamos hablando de muchas décadas, bueno, 56 años, y este, bueno, 56 años, ¿por qué le pusieron viviendo? Porque en 1963 se publicó el primer libro que es Viviendo, justamente. En 1963. Publicó con Alfa. En Alfa. Y ese era de narrativa... Sí, un libro de cuentos. Fue el primero que publicó. En 1963. Y digamos, estamos hablando de eso, 56 años en la literatura y con mucha producción, como dice Vanessa. Sí, 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 porque, digo, y sigue produciendo, ¿no? Digo, sigue escribiendo. Bueno, ahora, hoy justamente comentaba, comentaba Néstor, fuera de micrófonos, que está llegando y se va a poner a la venta una antología, una nueva antología de poemas. Así es. No es que esté llegando, sino que se hace acá, en la primera antología de poesía que se publica de Cristina. Está llegando a las librerías. En Montevideo. Echa va a salir por Estuario. Sí, por UM, en realidad. ¿Y quién la hizo la antología? ¿Y cómo fue? Lil Castañet, que es una colaboradora incansable, siempre digo, de Cristina. ¿Es catalana ella? No, es, a pesar de su apellido, es de Maldonado. Ah, mirá vos. Sí. Y ya preparó otra antología, en Visor, que se publicó hace dos o tres años. Pero, bueno, esta es la primera que se publica aquí, se llama Arqueología Morosa, y creo que está, sí, por salir recién a las librerías, reciente la publicación. Claro, claro. Porque una cosa que ocurre en Uruguay, viste, es que el hecho de no vivir en Uruguay parece que desaparece el autor. Y realmente, ¿no? Y podemos decir, no quiero, porque también no quiero caer en la queja, en el lamento siempre uruguayo, pero Ida Vitale volvió a aparecer porque para nosotros no estaba tan presente en las décadas anteriores. Es cierto, sí. ¿Por qué? Porque ella vivía en Estados Unidos, en Austin, y bueno, llevó 30 años allá, y pasa en esas cosas. A pesar de que los libros de Ida y de Cristina también circulaban aquí. Pero, por ejemplo, Cristina volvió a publicar con UN, justamente, con Habitaciones Privadas en el 2014, si no me falla la memoria. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que ha publicado allá también se ha publicado aquí. Julio Cortázar y Cris, todo lo que no te pude decir. Y bueno, esta antología que se hace exclusivamente. Los Amores Equivocados, también. Esta antología que se hace exclusivamente para publicar aquí en Montevideo. Y con respecto a lo que decías de que se podría haber coorganizado en forma binacional que dará para futuros encuentros. No, pero eso está bien. No, pero atención. Me parece increíble que lo hagan ahora y que se haga en vida de la escritora y una escritora que vive hace muchos años afuera. Claro. Pero también tiene que ver con lo que decías de que el escritor se va y parece que desaparece del medio, ¿no? En YouTube, volvemos a lo que decíamos, hay homenajes del círculo de prensa de Cataluña, se han publicado números monográficos en la Universidad de Sevilla, por ejemplo, estudiando la obra de Cristina y aquí no, salvo lo que hizo Rómulo Cose que fue puntual y en la década de los 90 después no hubo más material crítico sobre la obra de Cristina. Entonces, esto viene en respuesta justamente a ese hueco, digamos, a esa falta de la crítica nacional sobre una escritora nacional. Sí, digo, me sorprende que no haya habido después de los 90, o sea, no hubo, digamos, después de Rómulo Cose, creo que fue la biblioteca. Sí, es del 95. Bueno, se publicó El pulso del mundo, por ejemplo, en Trilce, la recopilación de textos periodísticos que hizo Mercedes Robinsky y bueno, después circulaba, yo qué sé, lo que publicó en Grijalvo. Pero no había, digamos, eso de que la academia o los investigadores o la universidad tomara a luz, atención, esto no es ningún redescubrimiento, no se está descubriendo a una gran escritora, ya se sabe que existe, digamos, Sí, una de las grandes escritoras de la lengua española, actuales. Sí, sí, y una cosa rara para alguien que vivía en España, que se mantenía, es que ella siempre se mantuvo escribiendo poesía también, porque viste que a veces la narrativa en esos países tan grandes y con una industria tan fuerte, viste, que te va absorbiendo para el lado que se vende más, obviamente, ¿no? Es un aspecto que ella dice que no es muy bien recibido allá, que sea un narrador que escribe poesía o que escribe cuentos y escribe novelas, es un escritor que no domina muy bien los géneros, digamos, que no termina dominando ninguno, y a ella en realidad le gusta pensarse como una escritora total que puede escribir poesía, narrativa, y bueno, ensayo. Lo ha hecho desde siempre, digamos, desde sus primeros libros, su prosa también es muy poética, entonces siempre ha estado jugando con la hibridación de los géneros, entonces como que pedirle que se encasille en un género es horrible. Claro, pero yo lo que digo es que viste que en esos países tan grandes donde hay una industria editorial poderosa, digamos, muchas veces... Sí, 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 predomina lo que te dice la editorial. Más que nada predomina, digamos, lo económico, digamos, ¿no? Incluso, de hecho, se ve la poesía siempre como algo como aparte, de hecho, la gente que se dedica a la poesía como que se dedica solo a la poesía, ¿no? Y cuando dan el salto a la narrativa, nadie da el salto al revés, nadie va a la narrativa, deja la narrativa y vuelve a la poesía, ¿no? Pero bueno, Cristina Pérez Rossi lo ha mantenido, estamos hablando, amigos, de este encuentro, 56 años viviendo con Cristina Pérez Rossi, va a ocurrir el martes 20 de agosto, el martes próximo, en la sala Julio Castro, ahí en la Biblioteca Nacional, a partir de las 9 horas, ¿no? Sí, a partir de las 9 horas y supongo yo que la entrada es libre, ¿no? Sí. Libre, gratuita y podríamos decir obligatoria también. Muy bien. Amigos, continuamos en la máquina de pensar, estamos conversando en torno a este encuentro, 56 años viviendo con Cristina Pérez Rossi, que se va a llevar a cabo el martes 20 de agosto, el próximo martes, en la Biblioteca Nacional y les propongo escucharla a la propia Cristina Pérez Rossi leyendo este poema que se llama Final. Final. Quizás no fue que se acabó el amor, quizás fue que se te acabó la cocaína o te desequilibró el horóscopo del diario. Quizás fallaron las hormonas o la irrigación del cerebro. Quizás tenías una depresión profesional o números rojos en el banco. El escenario de las tragedias ha cambiado y los motivos también. Ya no hay amores insensatos, sino aburridos acoplamientos programados. Solo en la página el amor toca arrebato para que nadie se manche las manos ni sufra demasiado. Solo en la página el amor toca arrebato dice Cristina Pérez Rossi como si fuera una gran campanada y bueno tiene que hablar también con ese destino literario de ella, ¿no? Es una persona que digamos que militó activamente digo aquí en Uruguay estuvo vinculada digamos a la izquierda y allá en España también a todos los derechos de las minorías. Y sigue vinculada a eso. Si uno repasa lo último que ha publicado en la prensa por ejemplo está referido a los derechos de los homosexuales, de las mujeres, la explotación sexual de las mujeres, es decir, está muy tiene muy presente los temas polémicos digamos de cada tiempo. no solamente de ahora. Exacto, exacto, exacto. Y aquí lo que está hablando también es digamos de esa experiencia amorosa que se va devaluando y que queda solo en la página literaria, ¿no? En alguien que insisto que ha vivido digamos para la literatura, ¿no? Porque eso es otra cosa, esa producción que decía Vanessa Arta Sánchez que tiene una gran producción, Cristina Pérez Rossi, digo, digo, se puede tener una gran producción, el tema es el nivel, ¿no? O sea, hay que mantener el nivel también, ¿no? Sí, hay que mantener el nivel, cosa que lo logra y también cómo a pesar de los años siempre se mantiene vigente y actual, ¿no? O sea, que uno lea los primeros libros o los últimos libros, ¿no? Los últimos relatos donde siempre hay como una retroalimentación también, ¿no? Con lo que está pasando en estos tiempos. Claro. Así como en este poema habla de esta devaluación de las tragedias, que las tragedias ahora están en los números rojos en el banco, también como muchas veces toma estos datos de lo que está pasando en lo cotidiano y cómo logra transformarlos y volverlo algo literario, ¿no? Por ejemplo, de pronto, bueno, cómo las, los vínculos se devalúan, cómo alguien puede enamorarse de otra persona a través de una línea telefónica, ¿no? De servicios, como si fuese un 0900. Y uno podría decir, bueno, con eso ¿yo qué hago? Bueno, si fuera yo me saldría algo muy malo, ¿no? Pero digamos, en el caso de esas, ¿cómo realmente lo puede trabajar y hacerlo muy bien? Y eso también me parece que es algo que ha ayudado a que esté también tan presente, ¿no? En lo que vos mencionabas al principio de que está muy presente en el medio español, es porque también sigue generando lectores, no es que solamente mantiene los antiguos lectores. El año pasado una compañera nuestra de nuestro equipo, Romina Serrano, estuvo en España y nos decía, bueno, que iba a las librerías y estaban los libros. Sí, sí, sí. Que, bueno, tengo que ir a preguntar o tengo que salir a conseguir solo en unas librerías. No, no, están. Entonces, eso también habla de que tiene un vínculo muy fluido con sus lectores. Y evidentemente es porque de lo que ella escribe, de lo que habla, genera un interés. Además, su interés por la sexualidad femenina, por el género femenino en particular, hace que sea una autora que nosotros como equipo de teoría literaria de la diversidad trabajemos siempre, ¿no? Desde que nos formamos en 2015, quería nombrar la comisión organizadora de este encuentro. Ah, perfecto, perfecto. Por ejemplo, yo no sabía que el equipo de teoría literaria de la diversidad era tan reciente, 2015, o sea, hace poquito. Cuatro años. Cuatro años que hicimos, siempre nos presentamos a jornadas de investigación. ¿Qué otros autores han hecho, por ejemplo, en estos cuatro años? Así de memoria, ¿no? Sí, sí, bueno, hemos trabajado con varias escritoras, con Silvia Molloy, también con Alejandra Pizarnik, se ha trabajado. Bueno, con Alberto Ninfrías y María Eugenia Ferreira trabajé yo. Claro. Bueno, Claudia Pérez, su tesis doctoral era de Margarita Yurzenar, memoria de Adriano. Sí, y aparte, bueno, Claudia tiene trabajos también hechos sobre Peri Rossi, sobre otras escritoras, sobre Nancy Bacelo, por ejemplo, también. Creo que el último que publicó fue en microlecturas de literatura lesbiana desde el Río de la Plata. Mirá, eso es Claudia Pérez. Claudia Pérez, perfecto. Bueno, Manuel, ¿qué dirías, Margarita? La Comisión Organizadora, sí, que es el equipo de teoría literaria de la Diversidad, que es, bueno, la profesora Vanessa Arta Sánchez, la licenciada Claudia Echechurri, la doctora Claudia Pérez, que es la coordinadora, Lucía Redes, Teresa Zamurio, y, bueno, la licenciada Romina Serrano, y yo, ¿no? Manuel Andriulis. Y Néstor Sanguinetti. Néstor Sanguinetti, que es... Yo no estoy en el grupo de teoría literaria, pero sí está en la comisión organizadora. Y otra compañera que en realidad nos está ayudando y que es nuestra correctora de estilo oficial, que se lo hizo a Figueredo, que también nos ha estado ayudando con la preparación de este encuentro. Bueno, este encuentro, entonces, digamos, para aquellos que vayan a ir, primero, están todos invitados, segundo, la idea es que haya mesas, que sea un encuentro ágil, que, digo, se converse en torno a esas mesas. Obviamente, son con distintos perfiles, esto arranca a las 9.30, digamos, las mesas, a las 9.15 empiezan las palabras de inicio, todo esto es el martes, próximo a la Biblioteca Nacional. Hay que decir también que, yo supongo que está previsto o no está previsto las actas. ¿Será algo? ¿Serán actas? Sí, está previsto, eso se lo demos a APLU. La comisión directiva resolvió publicar un volumen, un libro, que recopile las actas de este encuentro. Perfecto, perfecto. Porque eso también, digamos, de alguna forma, esto por un lado llama la atención sobre Cristina Pérez Rossi, que no es poca cosa, ¿no? en estos tiempos donde todo se disuelve en el aire, todos los óleos se disuelven en el aire, pero está bueno que por lo menos haya un anclaje que se hable de Pérez Rossi y se hable en la casa, como una casa como es la Biblioteca Nacional, ¿no? que es importante y lo otro, lo que queda que la letra escrita queda más, ya sabemos, ¿no? Queda mucho más que aunque estemos en pleno internet y en plenos medios masivos, lo que queda es el libro. Sí, sí, eso es muy cierto con lo que mencionábamos recién, ¿no? Que decíamos, bueno, si queremos buscar una compilación de trabajo sobre ella, nos tenemos que remitir al trabajo de COSE del 95. Entonces, realmente es muy importante que podamos hacer eso y en ese sentido estamos más que agradecidos también a APLU que nos va a estar dando terrible mano con la publicación. Claro, que se publique. Un detalle, yo estoy ahora entrando en la entrada de Wikipedia de Cristina Pérez Rossi, es increíble la cantidad de libros que tiene publicados, ¿no? Y yo no sé si eso está al día o no. Llamó la atención en su momento, eso sí se escuchó por lo menos aquí en Uruguay, cuando salieron lo de las cartas con Julio Cortázar, esa relación que tuvo muy estrecha, ¿no? Al extremo de, bueno, de hablarse que Julio podía estar enamorado, en fin, un amor platónico, en fin, toda esa historia. Y ella también con la tesis de cómo fue la muerte de Julio, las causas que difieren, ella tiene la idea que no es la... fue por causa de una transfusión de sangre, Exacto, eso ella lo cuenta en Julio Cortázar y Cris, que lo publicó en 2014, cuando se cumplieron los 30 años de la muerte de Cortázar. Lo que inscribe también la inserta no solamente en el medio español, no solo en Cataluña, sino también con lo que fue el boom, ¿no? O sea, Julio Cortázar es una figura central del boom latinoamericano. Sí, y además, por ejemplo, en el 67 que se publica, por ejemplo, 100 años de soledad, y ella en el 69 está publicando el libro de mis primos. O sea, realmente hay un momento en que son contemporáneos, en las publicaciones también, ¿no? La diferencia es que ella ha seguido publicando hasta el día de hoy. Entonces, también se retroalimenta de lo que podían ser las innovaciones y la experimentación de ese momento, y también otra cosa que no es menor que es que ella tiene una formación literaria, ¿no? O sea, antes de exiliarse ella trabajaba con profesora de literatura, entonces hay muchísimos juegos. ¿Dónde trabajaba en esa? Yo no sé. Creo que fue en el IABA, si no me equivoco. No, en el Rodó. En el Rodó. Ah, era profesora de literatura liceo. Sí, sí. Igresada de IFA. Perfecto, no sabía. Entonces, también hay todo un conocimiento de la tradición literaria, más allá de la experimentación y todo lo demás. Entonces, todo eso también se retroalimenta y aparece pero eso también tiene muchísimas capas de lectura, ¿no? La obra de ella. Y creo yo que es una, uno de los puntos fuertes por los cuales ya desde sus primeros libros está siendo premiada, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Arranca ya siendo como muy fuerte en su rol. Sí, sí. Premio de los jóvenes de Arcades acá en el año 68. También sacó un premio en marcha, ¿no? Sí, claro. El libro de mis primos. A raíz de eso entra a trabajar además en marcha como periodista. Ya lo había hecho antes en el Popular. Ella está, digamos, con Ángel Rama, digamos, la incluyó en los 100 raros, ¿no? En los años de Renault. No, no. ¿No están los raros? No es una rara, ¿no? Ah, ¿no están los raros? Ah, mirá, mirá. Marosa, sí, armonía. Sí, yo la tenía como, mirá, vos. No sabía. Pensé que... Porque ella arranca con una gran imaginación también, ¿no? Sí. Un gran despliegue imaginativo, ¿no? Sí, Indicios Pánicos también es un libro que recopila distintos géneros, ¿no? Muy experimental. Sí, sí. Y que va desde un registro que puede ser hiper costumbrista a algo más asociado quizás al surrealismo. Por eso sí, sí, sí. Una corriente un poco más de, si queremos, más maravillosa. Más onírica, sí, 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 sí. Por eso yo pensé que estaba en los raros. De ahí, pensé que estaba incluida en los raros. Me estoy acordando que cuando sacó el premio Marcha al libro de mis primos, el librero sacó mención por la ciudad. Y ella ganó el primer premio por el libro de mis primos que fue publicado. Digo, para que vean, y bueno, con el librero nacional de 40, ella nacional de 41, digamos, tienen carreras similares, si se quiere, aunque el vínculo de ella, como decís vos, con Marcha fue muy intenso, ¿no? O sea, es otra visibilidad. Porque tanto el hebreo como ella empezaron también en el popular, también. Claro, sí. Sin ser los dos comunistas. Bueno, en el caso de ella no era, nunca fue comunista. No, no fue comunista. Nunca fue comunista. En el caso del hebreo, sí, parece que tenía un, había sido la J.C. Siempre estuvo asociada a la izquierda, Participó de la fundación del Frente Amplio, pero sin ningún partido en particular. Sí, sí, por eso pasa después a Marcha, ¿no? Y ahí tenía toda una señal. Exacto. Sí, 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 sí. Y después que te ganaron premio, que te publiquen, en fin, y bueno, y Arca, ¿no? Tiene, es fundamental ahí. Y bueno, un poco para ir terminando esta charla, ¿qué más podemos decir de Cristina? Ah, Cristina Pérez Rossi está allá, me decían que ella siempre tiene con problemas, algunos problemas de salud, en fin, está en Barcelona, Vive y sigue viviendo en Barcelona, Y ella, ¿cuándo fue la última que vino? ¿Se acuerdan? Creo que la última que vino fue una feria del libro y el grabado organizada por Nancy Bacelo, hace muchos años. Bueno, eso es algo que también en Uruguay tendría que, ¿no? Este es un primer paso, ¿no? De reconocimiento y la cuestión sería invitarla. Bueno, no han faltado las invitaciones, ¿no? De hecho, yo entré en contacto con Cristina a raíz de un congreso de APLU que la invitamos en el año 2014 para el congreso que se llamaba Literaturas Infernales en la Biblioteca Nacional. Bueno, nos rechazó la invitación muy amablemente y de ahí surgió esta amistad que tenemos. Sé que antes también la habían invitado, pero creo que está un poco negada a venir a Uruguay. Así que no ha vuelto a Uruguay. Para la feria del libro pasado de Buenos Aires que Montevideo era invitada, hubo ahí tratativas. Incluso se llegó a, porque yo estuve un poco vinculado en la organización o por lo menos me hablaron a mí y cuando la primera vez que me hablaron me dijeron que iba a venir Cristina Pérez Rossi. O sea, con que otro estuve hablando con Gabriel Pérez Rossi y me dijo, no, queremos traer a Ida Vitale, a Pérez Rossi, queremos poner todo a la, ¿no? Y no, no hubo posibilidad. Mirá vos. Pero sí lo que ha hecho son de pronto videoconferencias, yo recuerdo hace un par de años en la Feria del Libro en la Intendencia, claro que ella estuvo, se hizo en el momento como una especie de entrevista, digamos. Bueno, esa es otra posibilidad, Vanessa, ¿no? Digo, no para este encuentro, pero para el próximo también, digamos, de incluirla a ella y quizás a otros investigadores de allá, españoles, ¿no? A veces es un poco incómodo esas charlas para hacer un diálogo, aunque yo lo hice una vez con, lo hicimos con Lisa Block y una entrevista a Ignacio Chavarría y él estaba en la casa y vía Skype, ¿no? Lo hicimos en un encuentro ahí en la FIC, en la Facultad de Comunicaciones, no me acuerdo. Les prometemos para esta vez la voz de Cristina. Sí, para esta vez, bueno, y un poema inédito. Un poema inédito. Y un reencuentro con su obra de los uruguayos, ¿no? Bueno, felicitaciones. Yo quiero mencionar igual a la última mesa a esas escritoras que van a decir que están influenciadas o que tienen una gran afinidad con la obra de Cristina Pérez Rossi, que son Laura Fumagalli, Claudia Panicelo, Lourdes Peruchena, que es poeta, a Lourdes la conozco y Silvia Riestra, ¿no? Silvia Riestra también es poeta. Y esto va a estar moderado por Claudia Pérez. Reitero, va a haber un brindis al final y todo esto va a ser el martes 20 de agosto a partir de las 9.30 horas. Pueden ir en cualquier momento, ir y salir, digamos, es libre, no los van a agarrar y la idea es precisamente de alguna forma actualizar y celebrar y homenajear a esta gran escritora uruguaya que se llama Cristina Pérez Rossi. gracias por estar acá en la máquina de pensar. Muchas gracias por la invitación. bueno, esta música significa que mitologando la columna de mitos de Lilian Yrigoyen está con nosotros. ¿Cómo andás Lilian? ¿Andás bien? Bien, a las corridas, pero bien. Bueno, bueno, pero llegando, llegando. Llegando tarde, pero llegando. Bueno, llegando para hablar de los 12 trabajos de Heracles, ese bestiario que estaba, digamos, ese análisis que va haciendo cada 15 días Lilian Yrigoyen en mitologando, hoy lo pusimos, hoy tocaba un trabajo bastante atípico, pestilente. En este caso, creo que no hay un monstruo, ahora corregime, No. Limpiar los establos de augías en un solo día. Claro, o sea, hay alguna especie de monstruo, pero que viene a consecuencia de este trabajo. En algunas versiones son seres monstruosos, en otras versiones son dos hombres de talla fabulosa. Pero bueno, el asunto es que este trabajo es el más pestilente de los que le tocó al pobre Heracles, que seguramente, y sin él seguramente, debe haber, Heracles, perdón, Euristeo se lo encomendó para humillarlo. Claro. Es como una humillación para él. Es una humillación, tenés que limpiar todas las bostas de miles de estos. Exactamente, porque este augías era un rey de la élide, de una región, el pelo pone eso, ¿no? Donde había recibido de regalo ganado de, porque se dice que este hombre, en algunas versiones, era hijo de Helios, del sol. Y el sol era famoso por tener unos ganados muy especiales en su isla, bueno, y le había regalado, en el caso de que este fuera su hijo. Perdón, vos le decís augías, porque yo toda la vida elige augías, pero veo que en internet dicen augías, ¿viste? Bueno, en todos lados, para mí, digo, desde que yo me acordaba, se decía augías, pero te iba a preguntar eso porque me lo busqué en varios lados, digo, pero... Tal vez sea por la etimología del griego, ¿no? Porque dicen que quiere decir rayo de sol y augé, o sea, yo lo estoy traduciendo fonéticamente, pero tiene una especie de acento en lo que sería la E y a veces en la U, o sea, capaz que hay algo con la fonética griega, pero bueno, no sé, podía haber Aquileo y Aquiles, claro, hayas y hallantes, es cierto, es cierto, es cierto, entonces digo, y por decir, me acuerdo de esto, sí, sí, hayas y hallantes, digamos, porque a veces se castellanizaban en España y decían hallantes, es cierto, bueno, está, entonces, limpiar los establos de augías, lo voy a decir yo en un solo día, y este, el ganado de augías, rey de la élide, que era su padre, era el dios Helios, el dios del sol, bueno, algunas versiones dicen que el dios del sol era el padre de él, el padre de una ninfa, Neosimede, sería el padre de augías y de actor, otro que tiene que ver con, o por lo menos va a ser el padre de estos que podrían ser monstruosos en alguna versión, este, este, este augías está emparentado con varios, ¿no? porque la versión que lo dice hijo del sol, también dice que sería medio hermano de Aetes, o Eetes, el rey, también se le dice Eetes, el rey de la colquide, el que tendría el vellocino de oro, toda la parte de la argonáutica, sería hermano de Circe, que vemos para el lado de Odiseo, y sería hermano, bueno, de Persés, que tenía que ver, y eso iba a tener que ver con Aetes, y de Pacifay, que es la madre del Minotauro, o sea que, este augías sería, según esa versión, hijo del sol, hermano de todos esos, o medio hermanos de todos esos, o sea, lo emparentamos, tiene alguna relación en su árbol genealógico con el Minotauro, con la colquide, Bueno, ahí yo te iba a preguntar, siempre estamos hablando de que los mitos están fundamentados en la realidad griega, y bueno, que es muy importante para la realidad griega agraria, las cosechas, las estaciones, eso lo hemos hablado varias veces, pero también ellos tenían ganado, y digamos, no era tan importante, digamos, los cereales, y digamos, lo que eran las estaciones, pero el ganado es importante también, y la figura del toro, ¿no? El toro, sobre todo, esa viene de Creta, que debe venir de esa civilización menoica, pero no hay que olvidarse que tenían una diosa de los cereales, ¿no? de Demeter, o sea que toda la parte de la agricultura que tiene que ver con los asentamientos, ¿no? Porque cuando empieza la agricultura empiezan a asentarse como sociedad, como ciudad, como... se asientan en la tierra, por eso también es importante eso, pero bueno, creo que la parte del toro que tiene una fuerza muy importante, de hecho, los dos grandes héroes, ¿no? El del... el ático, que es Deseo, y el... y este... y Heracles, que es el Dorio, tienen en sus trabajos, o en sus grandes hazañas, algo con un toro, ¿no? En el caso del trabajo próximo, Heracles va a tener que luchar con un toro en Creta, ¿no? El toro de Creta. Bueno, acá eran unos toros tremendos, eran 12 toros, y era... bueno, y no se limpiaban nunca los establos, ¿por qué? No se limpiaban, bueno, sería por dejado, porque no hay una explicación coherente que diga por qué, él capaz que estaba... no le interesaba, o no sé... O por poder, digamos, porque él, digamos, que dominaba esa zona. Él dominaba esa zona, y además esos animales se reproducían y se reproducían y se reproducían. Aparentemente no los atacaba ninguna enfermedad, porque derivaban de una manada de un dios, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo que hizo... Hay otra genealogía, ahora estaba pensando, de Augias, que lo vincula a Tesalía, ¿no? A los Lapitas. Los Lapitas es un pueblo, dicen que sería descendiente de Lapites, que le dio el nombre a ese pueblo, que es muy famoso, en la antigüedad es muy famoso, todo lo que tiene que ver con la lucha de los centauros y los Lapitas. Está en la tapa del libro ese, ¿no? Cuando se ve una lucha-muerte que hubo, hay muchas leyendas referidas al intento de rapto en la boda de Pirito, que era un Lapita, de la mujer. De él. Pero bueno, este Lapite sería el abuelo, según unos triopas, según otros formantes, no importa. Sería el padre o formante o triopas de Augias y su madre, según esta versión, sería Ilmine, que es una hija de Neleo. Neleo es el padre de Néstor. En la... En la idíada. Pero, ¿quién es Néstor? Pará, pará, ¿quién es Néstor? Néstor es el anciano famoso, el sabio famoso que aconseja... Ah, Príamo, claro. No, es griego. Es griego. Néstor es griego. Hay muchas, muchas partes en la idíada donde se habla de Néstor. Sí, es un anciano, un anciano, el sabio anciano que vivió varias generaciones. Y bueno, este, acá, por este lado, también se vincula a Troya. Bueno, resulta que, simplemente esto fue una digresión para decir que a veces no son monolíticas las versiones. No, y que estén integrados, digamos. Y todo está integrado de la caparilla. Bueno, entonces, bueno, fue total... No, perdón, y aquí la humillación es darle a un héroe o a un semillo como Heracles un trabajo, digamos, de siervos. De siervos total. Claramente, de siervos o de esclavos, digamos, ¿no? Que hay que limpiar los establos, digamos, ¿no? Sí, y acá demostró Heracles dos cosas. Primero, demostró que era inteligente porque cómo iba a limpiar eso a manito solo, no. ¿Y qué hizo? Desvió dos ríos que hicieron que confluyeran en el establo, el Peneo y el Alfeo, dos ríos que se llevaron, llegaron, confluyeron en el... También indica la fuerza, ¿no? Eso no cualquiera lo podía hacer. Y un trabajo como de ingeniería o de fuerza para lograr que los dos fueran y... Ah, tenía que ser todo en el mismo día aparte de eso. Claro, entonces, este, esos dos ríos confluyeron en los establos y se llevaron todo el estiércol para... Se lo arrastraron y limpiaron los establos. Ahora, también, pidió un salario que pidió la décima parte. Si lo hacía como había prometido, quería la décima parte del ganado. Algunos dicen que pidió alguna parte del reino, de la élite. De todas formas, ahí está claro, viste que, yo estoy leyendo acá, que la idea de Euristeo, el que le manda todos los trabajos, ¿no? Básicamente era, digamos, era muy maquiavélica, era de que ante esa tarea tan sucia iba a caer humillado Hércules, ¿no? Sí. Iba a caer, digamos, vencido. Vencido o no iba a soportarlo su propio orgullo. Y esto que me estás planteando, de alguna forma, Euristeo tiene razón. Su orgullo, él lo hizo, pero pidió un cobro. Exacto. Es famoso porque este trabajo después no se le considera dentro de los días, Igual que había pasado con la ida. Porque después le van a decir que ese trabajo, si vos tenés que hacer los trabajos que son desafíos que te están poniendo un rey, vos no podés cobrar encima por hacerlo. Y él quiere cobrarlo, y yo insisto con la psicología, ¿no? Ahí está el tema de que él no quiere caer humillado o parte de él de su ego. Exacto, quiere tener. Quiere, bueno, apagame esto porque nadie lo había limpiado nunca. Lo voy a hacer yo sin ensuciarme. Pero, por supuesto, cuando fue a reclamar, lo hizo en el tiempo estipulado, cuando fue a reclamar su paga, el rey no quiso cumplir su trabajo. Inclusive, llamó como testigo el propio rey pensando que lo iba a apoyar a su hijo Fileo. O sea, Augías no le quería pagar. No le quiso pagar. Pero, viste, como siempre pasa, no es la primera vez que pasa, la mitología está llena de esos casos que se prometen cosas y después no se quedan. Ah, sí, sí. Sobre todo los reyes. Sí, sí, recompensas. Y después no me gusta la idea. O, bueno, también a veces en los romances, yo vuelvo a por ti, se vienen a la mujer y eso pasa muchas veces que ellas esperan sentadas. Esperan, pobrecitas. Bueno, en este caso también hay algún caso de romance de esos que tuvieron que esperar sentadas, pero también pasa con los reyes que prometen grandes cosas por grandes trabajos, grandes cosas y no. Bueno, lo que hace no le quiere pagar. Fileo sale en defensa de Heracles diciendo que sí, el hijo, Fileo el hijo de Augias, le dice que él lo había prometido, entonces furioso el rey destierra a Heracles y a su propio hijo que se va a la isla de Dulicchio solito y llorando. No sé, creo que tengo poco tiempo. ya nos quedan dos minutos. Bueno, por lo menos redondeó el trabajo, pero no llegué a decir qué pasaba con los Molionides porque después Heracles que se va humillado, son los sobrinos de Augias porque después que Heracles se va humillado, cumplió el trabajo, no recibió la paga, él después vuelve a vengarse de ese rey que lo ya fuera de los trabajos de Heracles pero tiene que ver con Augias. Se va a vengar de este rey que le prometió y no cumplió lo que había prometido porque Heracles era vengativo. O sea, te podía aceptar pero eso quedaba en su cabecita y podían pasar años y él se iba a vengar. Bueno, capaz que la venganza queda, qué es lo que pasa con este Augias que no cumplió su promesa, qué pasa con Fileo que fue el hijo de Augias desterrado y qué pasa con Heracles y cómo vence y cómo vienen los Molionidas estos monstruos o seres de talla prodigiosa que vienen a ayudar a su tío a Augias. Pero eso queda sin... No lo podemos... No creo. Nos quedan dos minutos. Nos quedan dos minutos. No, 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 porque tiene que ver algo con la historia. Simplemente decir que, nada, que lo limpió de una forma bastante... Creativa. Creativa, sí. Sin ensuciarse. Vivió los ríos. Y que después quiso cobrar y que al final cobró. Y al final cobró. ¿Qué cobró? Porque después... ¿No? Al final lo que va a hacer y estoy hablando de años es vengarse del rey pero le va a llevar también alguna derrota y la muerte de su hermano o medio hermano y fiques. Pero, ¿y le pagaron al final o no? Es lo que hace es vengarse. No sé si le pagan o no, creo que no. Más bien lo que hace es vengarse y según algunas versiones mata al rey y según algunas versiones lo perdona. Pero, quiero decir, que Heracles no olvida cuando se siente humillado o cuando... o cuando no cumplen las promesas que le hacen a él. también pasó con Troya porque Heracles también tiene que ver con Troya pero bueno... Mirá vos, Heracles tiene que ver con Troya pero eso lo dejamos para la próxima. Sí, lo dejamos. Pero realmente... Heracles tiene que ver con todo, tiene que ver hasta con la Magna Grecia, con Italia donde también tiene una serie de Heracles y ahí sería Hércules una serie también de historias que permiten juntar ese... Y con Troya pero él no sale la idea, ¿no? No, es anterior, es anterior. Tiene que ver con la Humedonte que es el padre de Priam. Pero tiene que ver también. Bueno, Liliana, gracias por estar en la Máquina de Pensar y nada, vamos a continuar dentro de 15 días hablando de los trabajos de Heracles, de Heracles que, bueno, los avisaremos en su momento. Gracias por estar en la Máquina de Pensar. Un gusto. Amigos, se terminó la Máquina de Pensar, mañana vamos a estar conversando con el investigador Marcos Wasen sobre los memes literarios. eso es una ponencia que hizo en el simposio de la ciudad allá realizado en Buenos Aires donde lo encontré y que eso iba a estar previsto el año pasado, la semana pasada y no lo pudimos pasar por la transmisión que hubo desde Buenos Aires en el homenaje a Benedetti. y entonces mañana vamos a estar conversando con Marcos Wasen. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien. que lo pasen muy bien. de la Máquina de Pensar,